Smart Natural es una compañía de productos naturales para el cuidado de la salud que lleva en el mercado más de 18 años, empresa certificada y avalada con las BPM. Es una compañía que lleva más de 18 años al servicio de la familia colombiana ofreciendo productos de altísima calidad para mejorar la calidad de vida para cada una de aquellas personas que presenta dificultades en el tema de salud. A través de las cámaras de enlace televisión Smart Natural muestra sus productos todos los días a partir de las 5 de la tarde, donde además cuentan testimonios de pacientes que han encontrado mejoras en sus patologías clínicas. Como siempre tenemos aquella información que brinda salud, nutrición, bienestar y específicamente mejorar la calidad de vida de cada uno de los televidentes que día a día nos ven después de las 5 y media de la tarde en este prestigioso canal y que también nos han consultado y han tomado esa extraordinaria decisión de consumir los productos de Smart Natural y a la vez poder tener esa asesoría y ese seguimiento con cada uno de nuestros profesionales en el área de la salud para verificar resultados y lo más importante que nos den ese testimonio de mejor calidad de vida después de consumir nuestros productos naturales. Jorge Galindo Vázquez, director de Smart Natural, hace la invitación a la comunidad del distrito para que conozcan los productos de esta compañía líder que ha mejorado la calidad de la salud de muchas personas.